es una pistola wow mira la fuerza de esta cosa pistola de agua más fuerte del mundo semi-automática tengo que probar esta cosa la compré y vamos a probar esta cosa Ramón del mismo color que el anuncio mira una réplica de la Glock Austria Glock es hecha en Austria trae este cargador aquí y este más grande usas uno o el otro a ver cómo se carga esto hay que abrirlo ahí en esa tapita vamos a cargar listo ya cerró listo cargado mira eso increíble escucha y por allá wow pero qué ráfaga y hombre es muy fuerte mira 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 eso bueno para entrenar boxeo también lo dejaré aquí para cuando alguien venga a fiscar la grabación lo saco de abajo de la mesa